Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Y bien también las condiciones de aire frío, inserto en esta semana, mínima de 3 y 5 grados por inyección justamente del aire frío proveniente de la Patagonia, solamente 1 y 2 días. Todavía las condiciones de tiempo húmedo se verán reflejados a partir de la segunda quincena de septiembre, principalmente después del inicio de la primavera 2022 en nuestro territorio nacional. Este aire húmedo e inestable que va ingresando, lente precisamente desde Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, generará dos aspectos centrales. Sobre el litoral argentino, formación de bancos de nieves y neblinas y la República Oriental de Uruguay, la zona de corriente entre ríos, el este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, una perturbación a niveles medios y la depresión en altura, lo que va a generar también un sistema de baja presión que estará reflejado a partir de la segunda quincena del mes de septiembre y también comienzo del inicio de la primavera 2022, con guarismo que puede superar entre 20, 30 y 50 mililitros. Si bien esta semana las condiciones de humedad estarán reflejadas en la zona de Misiones, sur de Paraguay, República Oriental del Uruguay y el sur sudeste de la República de Brasil. Si el resto no tendría lluvias importantes entre estos sectores, recién como les digo, van a tener presente la lluvia a partir de la segunda quincena de septiembre.